De rojo y blanco. Otro interesante partido para ver de este campeonato del mundo que ya tuvo en este grupo el triunfo de Holanda. 5 a 3 sobre el conjunto asiático de Qatar. Salida de Gambia. La lleva Ngum. Largo envío para que lo aguante. Sisei. Gira Sisei. Escapa al delantero. Se le va afuera. Lateral favorable a Brasil. Lo tiene que realizar Marcelo. Buscándolo por aquí a Samuel. Leirielton. La pide por el sector derecho. Viene saliendo con Sidney. No puede jugar la gran figura de Brasil Anderson. Que ya fue adquirido por el Porto de Portugal. Actualmente está en el gremio. Fue expulsado en el último partido del sudamericano contra Uruguay. Toda la habilidad de Ramón. La pierde. Ramón ahora se viene. Ni así. Recupera Samuel. La juega para Leirielton. Sube Leirielton por este costado. Viene el pelotazo largo. El rebote. Y es lateral favorable a Brasil. Cuando llevaba la pelota Renato y un hombre que cayó después del rebote. Se queda muy dolorido. Es Zona. Viremos cómo actúa Gambia. Según cuentan las críticas internacionales. Una selección a seguir. Viene recibiendo por aquí. El jugador Roberto. Al ataque Brasil. Se viene Renato. Centro. Y puede ser. Viene el centro. Interceptaba Bojan. Lateral favorable a Brasil. Lo va a realizar Leirielton. Viene dominando por aquí Renato otra vez. Se va a ir hasta el fondo. Renato. Falta. Falta. Falta contra Denilson. Era infracción y tiro libre favorable a Brasil. La falta fue de Manzali. Clara infracción sobre Denilson. El capitán brasileño. Bien abierto por la derecha. Puede ser una buena posibilidad de abrir el partido. Una jornada con muchos goles. 20 se han marcado durante este sábado en tan solo 6 partidos. Un poco más de 6 goles por encuentro. Estamos viendo en este campeonato mundial. Sub-17 Perú 2005. Se vendrá al centro. Tivit Marcelo. Está observando que compañeros. Tire para conectar de cabeza. También le puede pegar el arco al zurdo. Allí está Marcelo. Advertencia del árbitro mexicano. Para que no hayan agarrones. Allí está Marco Antonio Rodríguez. Autorizando el remate de Marcelo. Aquí viene Marcelo. El tiro atrás. Guada prelaborada que no salió. Samuel. Samuel que escapa. Falta. Infracción de C-6. Tiro libre favorable. O de Hallow. Hallow. Comitó infracción. Tiro libre para Brasil. Dominio territorial del equipo sudamericano. Otro tiro libre. A ver si aprovechan esta infracción. Un toque corto desde Nilsson. Se viene Leirielton. Aguanta por allí Mezenga. Jugándola por el costado. Ahora Leirielton. Se manda. Por allí. Ramón. El pelotazo es de Manzali. El toque atrás de Hallow. Largo envío para C-6. Son grandotes los delanteros de Gambia. Se viene cruzando a Marcelo. El zurdo la tira a cualquier parte. La regala de Nilsson. Y por aquí viene Sidney. Manzali presionaba. Toca bien para Leirielton. A Manzali. A Leirielton. Tocándola por aquí para Renato. Engancha a Renato. Escapa muy bien. La está jugando para Igor. Recupera el balón Gambia. Y saliendo por el costado. Bohan. Se venía Manzali. Recupera Leirielton. Samuel. Baja para recibir Roberto. El toque corto definitivo. Viene para Denilson. Sidney. Leirielton. Baja para recibir otra vez Ramón. Aquí está el 10. Ramón otra vez se deja estar. Y la pierde. Lateral favorable. Alex Cratch. Gambia es el actual campeón de África. Como bien marcaba Gustavo Sima. En semifinales había derrotado a Sudáfrica. Luego en la final se impuso 1 a 0. Frente a Ghana. Equipo que también participa de este Mundial Sub-17. Que ayer debutó igualando contra Perú 1 a 1. No llega. Goum. Lateral favorable. A Brasil. Ya lo hizo Igor. Buscándolo a Ramón. Bohan la tira afuera. Lateral favorable. A Brasil. Otra vez Marcelo. Viene llegando por aquí. Tenilson. Tenilson. Tenilson entregando cortito. Para Renato. Leirielton. Corta Manzali. La juega para Sisei. El camino en la eliminatoria africana. Fue con victoria frente a Uriquina Faso. 1 a 0. Y después a Malí. 3 a 2. Se manda Manzali. Está cubriendo por aquí el jugador Sidney. Recibe Renato. Le hizo muy bien Renato. Va al piso. Mete con todo. El jugador zona. Lateral favorable a Brasil. En la primera fase del grupo africano. También se habían enfrentado Gambia y Gana. En este caso con victoria para Gana. Luego Gambia en la final. Se tomó revancha. También lo derrotó por 1 a 0. Hay infracción de Soncó. Tiro libre favorable a Brasil. La imagen del árbitro mexicano Rodríguez. Aquí está la falta. Fue contra Renato. Sidney. Aquí buscó. Va cubriendo esta zona. El jugador Soncó. Saca desde el arco favorable a Gambia. Lo tiene que realizar Susó. Marca como figura a Hallow. El delantero de Gana. Equipo al cual apodan dos escorpiones. El nuevo balón que se está utilizando durante este campeonato mundial. Que tiene el famoso chip. Que por ahora no se ha empleado. Se le va por un costado a Zizay. Hay lateral favorable a Brasil. Largo envío. Atención. Se viene el gol de Brasil. Con las piernas para adelante. Salió el arquero Susó. Cuando llegaba con todo. Igor. Se adelantó la última línea de Gambia. Aprovechó los espacios Igor. Una rápida respuesta del portero Susó. Se manda otra vez Renato con Leirielton. Lateral para Brasil. Lo va a realizar Leirielton. O puede dominar por allí. El jugador Mesenga. Saca desde el arco. Aquí está la acción anterior. A ver el arquero. Justo. Igor quiso tocar la plata por el costado. La habilitación. Partía en una posición lícita. El atacante número 9. La rápida salida del portero. Susó. Impidió el primer gol del partido. Gana Renato. La busca por allí. Igor. No llega. Mesenga. Pelotazo de Leir. Latino otra vez Brasil. Viene llegando Marcilo. Ahora mejora bien el balón de Hallow. Aguanta muy bien Hallow. Cortito tocándola para Haite. Se manda otra vez Hallow. Corta Roberto. Avanza nuevamente Brasil. Se viene con todo Ramón. El toque para la llegada. Atención. Remate. Irater Renato le pegó con una pifia. Saque desde el arco favorable a Gambia. Saca el arquero Susó. Llegando por allí el jugador. Ni así. Recupera para Brasil Marcelo. Toda la habilidad de Marcelo. Se junta con Igor. Corta Bojan. Hallow fue a trabar. La infracción fue al jugador brasileño. Denilson. Tiro libre para Gambia. Los 20 futbolistas, los 20 jóvenes futbolistas que integran el plantel de Gambia juegan en el fútbol de su país. Tiro libre que va a realizar el defensor Bojan. Largo envío de Bojan. Tiene que salir el arquero. Atrapa Felipe. Y hay muchos chicos de Gambia, categoría 89. Largo envío de Felipe. La baja con muy buena técnica. El defensor Ley. Es más, hay más categoría 1989 que 88 en el plantel de Gambia. Ya le digo quién es el menor. El lateral que va a realizar Leyri el turn para Brasil. Viene llegando Denilson. Avanza el capitán. Traslada Denilson. Juega atrás para Renato. Se complicó Renato y se viene Gambia por el gol. Arranca a toda velocidad. Haite la pide por aquí. El jugador. Ni así. Felipe atrapa. Pelido contra el arco de Brasil. Denilson. Quita y se la lleva con todo Zona. Juega muy largo para Hallow. Saca desde el arco favorable a Brasil. El más joven es el delantero Bay. Casi categoría 90. 28 de diciembre del 89. Tan solo 15 años. El número 10 que ocupa un lugar en el banco de los suplentes. Omar Bay del Gamte, el de Gambia. Viene avanzando Brasil con el capitán Denilson. Reclama Ramón también. Mesenga. Aquí está Mesenga. Escapa Mesenga. Lo traban. Pero cometiendo infracción. Vendrá la tarjeta amarilla. A ver. No. Tiro libre. Señala el árbitro mexicano. El marcador Gung le decía. Me quedé con la pelota. Pero fue una dura entrada. Gustavo va abajo con las dos piernas hacia adelante. Incluso deja una de ellas extendida a la derecha. La extracción. Tiro libre para Brasil. Que por ahora no está trayendo demasiado peligro. Para la valla defendida por Sussaud. Es que coincido con tu concepto. Realmente señalaba lo que le decía al árbitro Rodríguez. Vendrá el tiro libre. ¿Le va a pegar Denilson? O Marcelo de Zurda. A ver qué pasa. Va Brasil por el primer grito de gol. Allí va Denilson y el centro. Muy pasado. Saca desde el arco para Gambia. Sigue sin crear el peligro Brasil. Está desaprovechando los envíos desde los costados. Lo venimos diciendo durante todas las transmisiones. Es elemental la concentración. En estos primeros minutos de estos futbolistas. Que están jugando el partido más importante de sus vidas. El torneo más importante de sus vidas. Por eso no hay que ser ansiosos. Desordenarse. Se repite. Cambia por la mitad de la cancha. La está jugando Haite. Para Engum. Hello. Por aquí viene. Ni así. Quita el grandote Sidney. Pelotazo del zurdo Marcelo. Ganada por Ejimgum. Le queda a Denilson. Entregándola por aquí para Ramón. Corta. Juega Bojang. Lateral para el scratch. Para el equipo que dirige Nelson Rodríguez. Los de Gambia son los escorpiones. Están muy cerca del río Gambia. Tiene una salida para el contrabando de Europa. Pasando por África para los portugueses, los franceses. Lleguen a Sudamérica. Estamos hablando de la década del 60, luego de la Segunda Guerra Mundial. Va buscando por allí y le pega de volea muy alto a Bezenga. Saca desde el arco para Gambia. Y como bien les marcaba el relator Gustavo Sima, durante algunos años la fusión con Senegal recibió la denominación política de Senegambia. que existió oficialmente desde febrero de 1982 hasta fines de 1989. Por ese entonces lo presidía un hombre de Senegal, presidente senegalés. Que era Abdu Diouf. Se escribe igual que el delantero del Bolton. Avanza Brasil, lo tiene Renato. Esta es la gran posibilidad que nos brinda este tipo de competiciones. De conocer otras culturas, otras idiosincrasias, otros sistemas políticos, otra historia de una parte del mundo que quizás aquí nosotros en Latinoamérica no conocemos tanto. Avanza Gambia. ¿Quién habrá escuchado por primera vez el nombre de Gambia como país africano, no? El toque corto que viene, atención, sube por aquí y escapa muy bien y así. Centro de Niazzi viene llegando, Jalautamira, parecía Sisei. Lateral favorable a Brasil. ¿Y quién no ha aprendido mucho sobre Camerún allá por España en 1982? El lateral lo está realizando Leirielton. Samuel. A la carga Brasil buscaba Igor. Marca bien Bojan. Mesenga jugándola para Denilson. Sube Marcelo. Domino lateral izquierdo. Traba con todo. Muy duro. Muy recio. Y así lateral favorable a Brasil. ¡Vamos, vamos, vamos! Recordemos que Holanda goleó a Qatar 5 a 3 en el inicio de este grupo de Empiura. Lateral de Marcelo. Viene llegando por aquí Igor. El pelotazo de Ley. Corre por aquí Jalautamira. Samuel. Leirielton de media vuelta buscándolo a Mesenga. Gana Ley. Sonco. Lateral para Gambia. Después de haber rebotado ese balón. En el jugador brasileño. Lateral que va a ser Sonco. Se anticipa Leirielton. Nuevo saque de costado para Gambia. Y arranca Cisei. Se viene Cisei. Escapa el delantero. Se frena ahora. Hallow espera en el área. Cortó la Iriielton. Renato. Ramón. La juega muy bien para Renato. Corta Leic. Lateral favorable. A Brasil. Tiene marca Gambia. No puede progresar en ataque Brasil. Que intenta por las bandas con Deninson. Igor no tuvo demasiado contacto con el balón. Más allá de aquella pelota donde se usó. Se anticipó y evitó la caída de su valla. Pero hasta aquí es justo el empate. Lateral favorable a Brasil. Cedido por Sonco. Lo tiene que realizar Leirielton. Aguanta por aquí ese balón. Renato. Leirielton. Renato. Se va hasta el fondo. Renato en centro. Atención. Le queda el gol. Atención. Lo perdió Ramón. Increíble. Se lamenta el medio campista de Brasil. Gran posibilidad para el conjunto sudamericano. Muy cerca pasó el balón. Apenas. Besando el poste derecho de Sousó. Bien por Ramón. La pelota la había quedado atrás. La sin finión para poner el cuerpo y sacar un buen remate. Pudo ser la apertura del marcador en la más clara del partido. Sí señor. El análisis técnico táctico de Walter Keijero en esta transmisión del campeonato mundial juvenil de la FIFA Sub-17. Avanza por aquí el jugador Ramón. Ahí infracción. Creo que fue de Jaité. Tiro libre que le pertenece a Brasil. Hallowell capitán que da algunas indicaciones. El tiro libre para Brasil lo tiene que realizar Sidney. Allí va el envío largo de Sidney. Buscaba Renato. Se anticipa Ley. Nuevo lateral favorable a Brasil. Leyri Elton. Se cruzaba Jaité. Lateral favorable a Brasil. No va a ser Leyri Elton. Recibe por allí Mesenga. Gran quiste. Gran de Zona. Buscándolo. Atención en la contra a Hallow. Se frena Hallow. Pasaba de largo ni así. Llega Lung. Escapa muy bien el jugador. Zona jugándolo atrás para Ley. Abre el juego para Manzali. No llegó Zonko. Lateral favorable a Brasil. Tiene marca. Tiene buena recuperación. Gambia le falta un poco de precisión. a la hora de dar los pases para crear peligro. Avanza Brasil. La tira de Nilsson. Se junta con Mesenga. Tiene el gol Brasil. Le queda al centro. Ahí va. Llega Renato. Por el otro lado. Aquí está. La tira Renato. Centro atrás. ¿Y eso? Y saca desde el arco. El árbitro mexicano pide penal Ramón. Buen desborde de Igor que luego pedía pase solo. Atención que Gambia tiene errores a la hora de las marcas personales cuando Brasil ataca los futbolistas en plena formación hacia su carrera profesional. Miran el balón. No al hombre que tienen que marcar. Si era pase para Igor, podía estar el primero. Viene el pelotazo para la subida de Marcelo. Se viene lateral izquierdo. Engancha Marcelo. Lateral. Favorable a Brasil. Protestaba. Ni así. Lateral de Marcelo. Mesenga. Upa. Mete con todo. Ni así. Uy, no, durísimo. Lo de Ni así lo van a echar. Lo van a expulsar. No, amarilla. Ayer por una similar expulsaron a un jugador de gana. A ver, otra vez. Va muy mal abajo, eh. Los futbolistas de Gambia. Dura entrada, eh. Amonestado. Ni así. El centro al área buscaba a Mesenga. Saca desde el arco favorable a Gambia. El fútbol de Gambia no es muy conocido en el mundo. Por supuesto que no es una de las grandes potencias del África. Es uno de los países más pequeños de ese continente. Tenía áreas boscosas que han desaparecido con el correr de los años. Como consecuencia de la conversión de sus tierras para la agricultura. Y además, el uso de leña como principal fuente de energía para las casas. Fuentes de calor. Lateral que va a realizar Sancó para Gambia. Sin goles por ahora. Lateral favorable a Gambia. Y el último en tocarla fue Renato. Hoy vimos el partido de Qatar y les comentábamos que la mayor cantidad de gente es islámica. Uh, se resbaló el arquero de Brasil. Atención, Sisei que buscaba. Se resbalaba el arquero Felipe. Casi termina en gol de Gambia. Y continuaba con mi narración acerca de la religión de Gambia. Que también la comparten. Porque confiaba en el arquero, eh. Pero se resbaló. Le puso suspenso a la jugada. Luego una serie de empujones. Brasil. También tiene algunas fallas defensivas. La mayoría de los equipos se ha mostrado durante la primera fecha. Durante su primera presentación en este mundial. Con algunas fallas en la zona defensiva. Que los entrenadores irán mejorando con el correr de los partidos. Y a medida que los equipos ganen en confianza y tranquilidad. Arriba, ganando Mezenga. Controla por aquí. Ngum. Sidney. La aguanta de Nilsson. Escapa de Nilsson. Se muestra por el costado. Leir y el ton. La jugaron para Renato. Largo envío para que se venga. Mezenga, el centro, atrás. Ahí está la chilena. Golazo. Gol. De Brasil. Gol espectacular de Igor. Impresionante. La conquista de Brasil. Del delantero corintiano. Igor dice que Brasil le gana a Gambia. 1 a 0. Este ya es el gol del mundial. Sin dudas, la mejor anotación del certamen. También los defensores de Gambia se distraen viendo la trayectoria del balón. Nadie siguió a Igor que tuvo una magnífica definición. De chilena, de tijera, pone el partido 1 a 0. Muy buena proyección. Tiene el número 2. Leir y el ton. Centro. Igor marcando su primer gol en forma espectacular. Gana Brasil. 1 a 0. Impresionante. Tiro libre para Gambia. Bojan en el tiro libre. Buscándolo. A Manzali. Centro de Manzali. Arriba Sisei. Revienta Sidney. El toque corto de Ngun. Jugándola para sonar. Bojan. Ngun. La aguanta por aquí Sisei. Amaga Sisei. Abre el juego para la subida. Ven y así. No podía llegar nunca ni así. Otra vez el gol. Muy buen centro. Como lo decía Walter de Leir y el ton. Y después el recurso de gran jerarquía y de calidad. Excelsa de Igor para la definición del delantero del Corinthians Paulista. Largo envío que va controlando Leic. Sale el defensor de Gambia. Lletazo de Leic. Hay un rebote. La busca Soncó. Ganaba Rinato. Pelotazo de Soncó. La buscan Sisei y Hallow. Ganaba Sidney. Toca Jaité. Lateral favorable a Brasil. El idioma oficial de Gambia es el inglés. Producto como bien contaba Gustavo Sima. De que fueron colonia durante varios años. También se hablan las lenguas. Mandinga, Fulani y el Ul-Lof. Marcelo que la va a buscar. La deja salir por un costado. Y lateral favorable a Brasil. Está ganando 1 a 0 con un gol espectacular para ver los mil luises de Igor. El toque atrás de Denilson. Sale por aquí Samuel. Largo envío de Samuel. Controla Leic. No llega Soncó. Lateral brasileño. La Irielton. Controla por allí Roberto. Jugándola para Ramón. La perdió Ramón. Y viene el contraataque de Gambia. Aquí está picando con todo Sisei. El pase fue de Hallow. Se viene Sisei. Qué potencia. Tiene Sisei. Un rebote. Había salvado Samuel. Y sale por aquí Roberto. Roberto. Muy fuerte. Fueron allí los de Gambia. Y se les lleva para el gol. Atención. Se viene Jaité. Se frena Jaité. Tiene el gol. La acomodó. Gol. Gol de Gambia. Lo hizo Manzalí. Espectacular definición del jugador de Gambia. Imposible para el arquero Felipe. Empatan los africanos. Brasil 1. Gambia 1. Manzalí. Buen recurso de Manzalí. El enganche. Enganchar en el área es fundamental. Dicen algunos entrenadores. Y cuánta razón tienen. El amague. El remate bajo. En la primera aproximación seria al área de Gambia. Empata el partido. Manzalí. Festejo particular. Sorpresa en Perú. Cae la tarde. Aparece la luna. Que es testigo. De este atractivo partido. 1-1. 1-1. Y escucha el público peruano como alienta a Gambia. Claro. Los peruanos toman partido por el más débil. Gambia lo iguala. 1-1. Leiria el toque sube. Manzalí. El gol de Gambia. Avanza por aquí. Brasil. Roberto. Muy largo el envío de Roberto. Se la saque desde el arco para Gambia. Y ahora veremos como Brasil asume la responsabilidad de salir a buscar el partido. Decíamos. Gambia es un rival de cuidado. Es el campeón africano. Con muchos problemas para el viaje. Para la formación de cada uno de sus futbolistas. Pero siempre los africanos son sensación. En las distintas categorías juveniles. Al ataque. Gambia viene en centro. Llegaba Hallow. Cortó Sidney. El centro había sido Deniassi. Arriba ganando Sonco. Le queda Denilson. Quiere quitar y lo va a conseguir. Sí señor. Se la lleva. Qué potencia. Por favor. De Cisei. Si viene Cisei. Cisei jugó para Hallow. La tiene. Complicada. El conjunto brasileño. Adelanta y pierde por allí. Marcelo. Hallow jugándola para. Ni así. Goom. Hallow que no puede. Falta. Té. Samuel. Dice el árbitro mexicano. Tiro libre para Gambia. Abandonó la saga. El defensa brasileño. Samuel. Cortó con infracción. Se viene Gambia. Activado emocionalmente. Producto. de la primera anotación. Se vendrá el centro. De ley. Preocupadísimo. El arquero Felipe. Centro de ley. Arriba. Ganando Sidney. Zafó. Brasil. Pelotazo largo que viene para. Mesenga. Ubre. Soncó. Lateral favorable a Gambia. La busca por allí. Leí. Con Mesenga. Mesenga. Roberto. Llega Ramón. Despeja muy bien. El defensor Bojan que le decía a sus compañeros que tenían que salir. Y ahora se viene el gol de Gambia. Salva. Marcelo. Cuando remetía con todo. Ni así. Roberto. Samuel. Bojan. Ingum. Buscándolo por aquí a Sisei. Qué arranque tiene Sisei. Mirá qué potencia. No para hasta el arco. Lo adelantó demasiado. Saque de meta favorable a Brasil. Lo va a hacer Felipe. Perdón, Walter. Las zancadas. 16. Son incontenibles para los defensores de Brasil. Muy rápidos. Y tengan en cuenta que son jóvenes. Chicos. De 15 y 16 años. Siempre hay polémica con las naciones africanas en los campeonatos mundiales juveniles. Pero se realizó una investigación muy estricta para tratar de controlar lo que realmente se notaba en el mundo del fútbol que no eran de la edad correcta los jugadores africanos. Allí está despejando a Bojan. Igualmente nunca le han sacado el título, ¿no? Ganan en algunas ocasiones. Nigeria en otro tipo de categorías. Aquí se viene Ramón. Que bien le hizo Ramón. El toque corto para Denilson. Sube Marcelo. Marcelo entregándola para Ramón. Ramón para Marcelo. Se viene Marcelo. Lo trabaron justo. Llega por aquí otra vez Ramón. Amaga Ramón. Se quedó en el piso Marcelo. Muy dolorido. Tiene que parar el juego el árbitro mexicano. Lo tiene Hallow. La tira afuera. El jugador brasileño Renato. Ahí lateral para Gambia. Y lo van a atender a Marcelo. Atención médica para el jugador brasileño. Pasa el lateral izquierdo al ataque. No hay infracción, pero sí un duro choque. Un golpe que recibe el número 6. Es habitual que los marcadores laterales izquierdos en Brasil no utilizan el número 3. Sigue el 6. También es común en Uruguay. 2-4-3-6. En vez del 4-2-6-3. Más común en el resto de los países. Se reanuda todo con un lateral favorable. A Gambia. Está fuera del terreno. Soná. Ningún. Bojan. Ley. Salida de Gambia. Por aquí viene saliendo el lateral izquierdo. Sonco. Tocándola para el goleador. Manzali. Se equivoca Manzali. Mesenga no puede. Lo traban justo. Le queda sin embargo a Renato. Juega para Denilson. Ley-Dilton. Sidney jugándola por aquí para... Samuel. A Irilton. Hacen la hora otra vez en el estadio. En Piura. Salida de Samuel. Largo envío de Samuel. Dejaba a Mesenga. Arriba ganando. Dejan. Sin embargo le queda a Renato. En un quite espectacular. De Soná. Hallow. Lateral para Brasil. Lo tendrá que realizar Marcelo. Aquí está Hallow. La gran figura de Gambia. Marcelo. Se manda Marcelo. Abre la cancha por este costado para Renato. Renato va hasta el fondo. El centro atrás. La revienta Mohan. Hallow. Arranca Hallow. ¿Dónde está Cisei? Ni así. Encara Ni así. La cambia al otro lado. Viene subiendo Sonco. No juega mal para Manzalí. Se viene Denilson. Abre por este lado. Y se viene Brasil con Igor. La pide Mesenga. El toque corto para Denilson. Tiene que ser gol de Brasil. Esto Denilson. Un rebote. Pide el mano. Y la aleja a cualquier parte. Ley. Había mucha más gente de Brasil que de Gambia en el área para defender. Pedían penal los hombres de Brasil. Incluso del bando de los suplentes. Veremos si hubo mano. Y de ser así, si fue intencional dentro del área. Al ataque Brasil. Atención. La aguantan. La tocan para Marcelo. Un rebote. La revienta Ley. Cuando presionaba. Mesenga. Cisei que lucha. Con Roberto. Gan a Cisei. Falta. Lo tenían sujetado. Ha vencido Leiriton a Cisei. Tiro libre favorable a Gambia. Brasil comienza a recuperar el protagonismo en los últimos minutos. Se viene mucho por la izquierda. Con el lateral. Marcelo. Con el mediocampista Renato. Comienza a entrar en juego el número 10. Ramón. Espera su oportunidad. El número 9. Igor que hasta aquí marcó el mejor gol del mundial. Atención que presionaba por allí. Hallow. Saque desde el arco para Brasil. Lo va a realizar Felipe. Sacará el arquero Felipe. Pelotazo de Felipe. Pelotazo de Felipe. Largo envío. Buscaba Igor. Ganaba Ngun. Marcelo. No llega Mesenga. Primero Ngun. Lateral favorable a Brasil. Brasil. La está levantando Marcelo. Se viene Marcelo. Brasil y Gambia están 1 a 1. Aunque parezca increíble. La envía afuera. Soná. Lateral favorable a Brasil. Lo tiene que realizar Roberto. Mesenga no puede. Pelotazo desordenado. De Bojan. Muy desprolijo. Lateral favorable a Brasil. Lo tiene que realizar Marcelo. Ganaba Brasil por un gol espectacular de Igor. De Chalaca. De Chilena. Lo empató Manzalini. Rápido para Gambia. Arranca por aquí Renato. Pelotazo de Bojan. No llega Hallow. Sidney. Pelotazo de Sidney. Se la lleva Solito Ramón. Por este costado. Ahí va Ramón. Todavía faltan ataques de Ramón contra Bojan. Tiro libre para Gambia. Tiene que jugar por los dos costados Ramón. Por la izquierda. Por momentos. Por la derecha. Para juntarse con Denilson. Por la izquierda con Renato. Roberto es el equilibrio. En el centro de campo. Para cubrir además las subidas de Leith Rielton. Y de Marcelo. Tocándola por el medio. Atención con Manzalini. Jaite abriendo el juego para Engun. Le queda por aquí. Atención a... Ni así. Revienta contra un costado de la cancha. El defensor. Samuel. Avanza a Gambia. La tiene por aquí. Y así. Marca bien Marcelo. Lateral favorable a Gambia. Lo tiene que realizar Engun. Se anticipa para echarla fuera otra vez. El defensor. Samuel. Lateral para Gambia. Cerro lateral centro. Atención. Carga aérea de Gambia. Engun. Centro, 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 centro. Buscándolo. Dos y seis. Salva por allí. El jugador Sidney. Traslada a Sidney. Se manda el defensor. Que ahora no sabe qué hacer. Toca hacia adelante. La aguja. El propio Sidney. Lateral para Brasil. En el piso muy dolorido. El defensor de Gambia. Creo que es Sonco. Una contractura. Me parece. Ha sufrido el jugador. Sonco. Cuando pisaba ese balón. Leirielton. Lateral que hará Leirielton. Mezenga. El toque corto. Mezenga al arco. El arquero atrapa. Suso. Seguro el portero. Sin dar rebote. Este joven número 16. Ante el remate. De Mezenga. Que no tuvo muchas oportunidades. No tuvo mucho contacto con el balón. Pero se animó. Probó. Allí estaba Suso. El tiro libre para Gambia. Lo tiene que realizar Sonco. El centro que venía. Atención. Llegaba Angúm. Taco de Hallow. Un zoom. Apoyación costado. Ni así. Navarra Mon. Renato. Rebote. Lateral favorable a Brasil. Siseis. Aquí está. Ni así. Sime. Ni así. Largo envío que va buscando Haite. Bojan. Roberto. La tira para atrás. La corre por aquí Sisei. 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 Qué bien la hizo. Sensacional jugada. El toque atrás de Sisei. Hallow. Casi llega el segundo gol para Gambia. Magnífica técnica de Sisei que va a durar poco en Gambia. Ahí va a estar en Europa rápido. Mirá. Y este mundial es una vidriera extraordinaria. Qué altura tiene este número 9. Buena técnica individual. Y el remate. Que se iba desviado del capitán. Se anima a Gambia. Si se anima no puede ganar. Avanza Brasil nuevamente con Denilson. ¿Sabe cuánto mide Sisei? Momodú Sisei que juega en el Walidon de Gambia. 1'95. Categoría 88. Todavía no cumplió los 17 años. Ataca Brasil. La tiene Denilson. Abre el juego para Marcelo. Aquí está enganchando Marcelo. Adomina Leirilton. Quiere girar Mezenga. Y toca atrás para que se venga otra vez Brasil. Denilson. Mezenga remata muy alto. Saque desde el arco favorable a Gambia. Lo hará su show. Y ya los enviados de los grandes equipos europeos deben estar siguiendo al número 9. Por su altura. Especialmente buscada en el fútbol inglés, fútbol italiano. A partir de allí eran un seguimiento para ver cómo evoluciona este futbolista del Walidon del fútbol de su país. 84 kilos delantero. Bojan en el tiro libre. Largo envío de Bojan. La buscaba Hallow. Cisei. Un rebote. Hallow. Se salva Brasil. Y lo salvó Roberto. La levanta. Cisei. Complicadísimo partido para Brasil. Traba con todo Hallow. Se le fue para mí. A Niassi. El árbitro dice que pegó en Igor. Lateral favorable a Gambia. Engum. La toca para atrás Hallow. Y se la regala a Igor. Que hizo un gol sensacional. Allí va Igor. Horta Bojan. Lateral favorable a Brasil. Avanza Brasil con Marcelo. La aguanta Mezenga. Toque de Igor. Viene para Marcelo. Escapó de Bojan. Falta de Bojan. Tiro libre para Brasil. Busca desnivelar en el marcador. En los últimos instantes de esta primera parte. El conjunto brasileño. Sigue subiendo Marcelo. Le siguen cometiendo faltas al número 6. No pudo aprovechar ningún centro. Con pelota detenida. El equipo sudamericano. Más allá de aquel gol. Tras el envío de Leireito. Pero la apuntaba en movimiento. A ver si aprovechan este tiro libre. Leireito en el tiro libre. También está perfilado para pegarle Renato. Gran posibilidad para Brasil. Es muy bueno este tiro libre. Va a dar la orden Rodríguez. Me parece que va a darle Renato. Que tomó larga carrera. Leireito. Pasó el susto para Gambia. Es muy importante este partido para la calificación. Hace los cuartos de final dentro del grupo D. Ya Holanda le ganó 5 a 3 a Qatar. En un apasionante partido. Brasil y Gambia son los dos candidatos. Avanzar de ronda. El tema es que ya Holanda tiene 3 puntos. Más 2 de diferencia de gol. Y 5 en el goleo ofensivo. Es decir que ganando este partido. Ya prácticamente ambas. Por supuesto que faltan los dos partidos. Pero se aseguran una buena victoria. Gohan en el tiro libre. Un minuto adiciona el árbitro mexicano Rodríguez. La revienta Leirielton. Por aquí lo buscaba. Ecuador Ramón. Está mal esto que hace la televisión a través de la FIFA. En cara a Cisei. Atención. Se viene Cisei. Ya me cuentas. Cisei. Gol. Gol. De Gambia. Lo hizo el mejor de todos Cisei. El ritual. Los africanos. Cambia. Derrota Brasil. 2 a 1. Lo da vuelta el conjunto africano. Lo dio vuelta. Un partido. Que recorrerá los titulares. Si es que se mantiene. Porque está poniendo Brasil. Una de las sorpresas. Remate de Cisei. El alto juvenil de 1 metro 95. Partido 2 a 1. Lo dan vuelta los africanos. Manzali y Cisei. Y el ataque Brasil. Marca Sonco. El gol hizo Cisei. Va a durar muy poco en Gambia. No. Decía porque la indicación del tiempo que se añade. Debe realizarse cuando se cumple el tiempo reglamentario. Decía los 45 minutos. No antes. Atacaba Brasil. Sale Gambia. Y si le gana Brasil. Ya les digo. Es candidato a quedarse con el título. En Perú. Tiro libre favorable a Gambia. Bojan. Para partir el tiro libre. Pelotazo de Bojan. Cuando el árbitro. Marco Rodríguez. De México. Marca el final de la primera parte. Brasil 1. Gambia 2. Enseguida en el entretiempo. Estaremos reviviendo. Los goles de Italia. 4. Costa de Marfil. 3. Y por supuesto también. Lo que ha sucedido. Aquí en Piura. En esta primera parte. Estamos viendo lo que sucedió en Chiclayo. Italia derrotó Costa de Marfil. 4 a 3. El primero. El conjunto Churro. Que jugó de blanco. Lo consiguió Tiboni. Vamos a ver la igualdad de Costa de Marfil. Diomandé. Después de la salida del arquero Alfonso. Aquí vemos otra vez. El toque sutil de Diomandé. Pasaba de largo Alfonso. Era el 1 a 1. Otro gol de Tiboni. 2 a 1. Estaba ganando Italia. Gran partido en Chiclayo. Llegará la igualdad de Costa de Marfil. Impresionante. El remate de Fofaná. Llega otro gol de los transalpinos. Mandorlini. Era 3 a 2 para Italia. Llegará otro empate africano. El equipo marfileño. Aquí está. Koguasi. Empata a 3 minutos del final. Pero en el último instante lo gana Italia con este gol de Fotti. 4 a 3. Ganó Italia. Enseguida vemos lo mejor del partido Brasil 1. Gambia 2. Seguimos en vivo desde Perú con el campeonato mundial sub-17. Gambia le está ganando 2 a 1 Brasil. Compartimos las mejores acciones. El remate desde afuera del área de Ramón que se iba muy cerca del poste derecho de Sousseau. Brasil iba a marcar uno de los mejores goles de la semana y el mejor del campeonato. Gran chilena de Igor. Centro de Leirielton como bien el número 9. El envío del marcador lateral derecho. Gran gesto técnico. Inatajable para el portero de Gambia. Partido 1 a 0. Pero Gambia, tras el error defensivo de Brasil, iba a igualar las acciones. El enganche. Y Manzali. Bate al golero Felipe. Partido 1 a 1. El público de Perú se entusiasmaba con la actuación de los africanos que agradecían de esta forma al público que colmó el estadio de Piura. Partido 1 a 1. Fue creciendo el juego de Gambia. Que sobre el final de la primera parte se iba a poner en ventaja. Préstenle atención a Sisei. 16 años, 1 metro 95. La hizo toda él la definición. Partido 2 a 1. Otro gesto de agradecimiento por el gol. Pierde Brasil. Ya regresamos. Va a arrancar el segundo tiempo en Piura. Comenzó Brasil 1, Gambia 2. Ganan los africanos. Con goles de Manzali y Sisei. Igor, de manera espectacular. Llegó al gol por el conjunto sudamericano. En los primeros instantes del partido lo dio vuelta Gambia. Va con todo Brasil. Salva. Ngun, lateral favorable a Brasil. Aquí se venía Renato. El toque al medio de Renato. No podía Mezenga. Aquí está controlando con algunas dificultades el jugador Jaite. Fue creciendo el juego de Gambia durante la primera parte. Fue de menor a mayor. Y fue complicando demasiado. A Brasil. Que ahora tiene la responsabilidad de salir a buscar el partido. Y de dar vuelta a esta cuestión. En un encuentro. Que parece ser clave para la calificación. Ya Holanda por este mismo grupo. Le ganó 5 a 3 a Qatar. Responde muy bien. Bojan. Largo envío. Así de Sisei. No llegaba Manzali lateral que está realizando. Leirielton. Para Brasil. Controla por aquí de Nilsson. Leirielton. La peina. Mezenga. Viene llegando por allí. Otra vez Mezenga entregándola para Renato. La aguanta Renato. La quiere llevar hasta el fondo. Se le fue a Renato. Lateral favorable. A Gambia. Lo tiene que realizar. Sonco. El lateral izquierdo. Cobró falta el árbitro. Vendrá el centro de Marcelo. El centro de Marcelo. Se desvía en la barrera. Y casi define allí entrando. A la carrera. Igor. Saca desde el arco para Gambia. Se cruzó de sector. Marcelo. El envío desde la derecha. Hecho por un zurdo. Jugada que se ve cada vez. Con mayor frecuencia en el fútbol moderno. La busca por aquí. Hallow. En cara Hallow. Va a quitar ese balón. Sidney. Y sale Brasil. Otra vez Renato. La tira para afuera. Sonco. Lateral favorable. A Brasil. Ahora Brasil. Quiere salir desde el fondo. Haciendo pases cortos. Y no abusando tanto del pelotazo. Como en los últimos minutos. De la primera parte. Viene saliendo por aquí el jugador Sidney. Avanza Sidney. Pelotazo del zagueiro. Buscándolo. A Mezenga. Quiere ganar Jaité. Renato jugando la para de Nilsson. Sube Ramón. Tocaba para Mezenga. La revienta Zongó. Un par de rebotes. Se la va a llevar Sisei. ¿Quién lo para Sisei ahora? Se viene Sisei por el otro lado. Hallow. En cara Sisei. Marca bien. Esta vez. Samuel. Lateral favorable. A Gambia. Que ahora hace todo con total tranquilidad. La responsabilidad y el apuro es para Brasil. Y gana en forma justa Gambia. Sin dudas. Sisei que domina. No puede girar. Va a ser muy difícil para Brasil. Lo que queda de este partido. Recupera por aquí. Ni así se la está llevando. Marcelo. Jugada peligrosísima de Marcelo Roja. Muy bien el árbitro. Planchazo de Marcelo. Expulsión para el jugador brasileño. Más complicado aún. Ahora el desarrollo del partido para Brasil. Y qué problema tiene Brasil. Sí. Ahí. Incluso deja la pierna extendida. El árbitro mexicano estaba al lado. Roja para el marcador lateral izquierdo. Brasil va a afrontar lo que resta del partido con inferioridad numérica. Debe aprovechar... Debe aprovechar... ...esta cuestión. Gambia. Quedó muy dolorido producto de la falta recibida. El número 15. Haite. Allí lo están atendiendo a Haite. Creo que es el tercer expulsado en lo que va del torneo. Durísimo Roja de Marcelo. Fue sin intención, pero aquí la intención no debe juzgarse, sino la falta cometida. Veremos cómo rearma su sistema defensivo. La selección brasileña se mantendrá. Tres hombres en el fondo con Leirielton, Samuel y Sidney. Sí, Renato baja unos metros para colaborar en la recuperación. Renato el número 18, medio campista por esa zona. Veremos si puede continuar el futbolista de Gambia. Además, parece que sí, por suerte. Va a reingresar. El pelotazo será de Bojan. Largo envío de Bojan. Arriba a Zizey. Controlaba el arquero con algo de riesgo. La dejó salir el arquero Felipe. Saque de meta para Brasil. Felipe en el pelotazo del arquero brasileño. Está ganando Gambia. El campeón africano, Abrazin, 2 a 1. La regala Angúm. La cruza por el otro lado. Viene llegando Leirielton. Escapa lateral derecho. Se viene Leirielton. Se lo olvidó. Había falta del jugador de Gambia. Perfecto el árbitro de Rodríguez. Lo abrazó. El jugador Manzali. Tiro libre favorable a Brasil. Así está el brazo en la espalda. Casi en la nuca del jugador brasileño. Vendrá el tiro libre. Parle scratch. No está Marcelo para pegarle de zurda. Vendrá el envío de Denilson. Carga aérea de Brasil que está con un jugador menos por la expulsión reciente de Marcelo. Allí va Denilson al arco. Al córner. Casi gol en contra. La envía al córner. El jugador Boján. Tiro de esquina favorable a Brasil. ¿Y cuánto suspenso le puso Boján a esa jugada? Despeje. Se viene otro córner. Se viene el centro de Denilson. Allí va buscando por el fondo Sidney. También llegaba Samuel. Lateral favorable a Brasil. Lo tiene que realizar el propio Sidney. Por aquí aparece ahora Ramón. El toque atrás. Centro al área. Atención. Rompe con el Ops. Ahí Menzenga. Pero controla el arquero. Suso. Así como Gambia fue de menor a mayor. Brasil fue de mayor a menor durante el partido. Perdió la tranquilidad. Más allá del hombre de menos. Por supuesto. Viene a buscarla por allí. Hallow. Llega al centro. Atención. Sisei. Sisei. Tocó. Manzali. Rebote. Sisei. Corner. Providencial salvada de Brasil. Hay córner favorable a Gambia. Y observen cómo los defensores brasileños arengan a sus compañeros. Le piden mayor marcaje. A la mitad de la cancha se viene Gambia. Y lastima. Ahora sí. Cada vez que pisa. El área brasileña se vienen los africanos por el tercero. El gol que les dé la tranquilidad. Vendrá el centro del zurdo Manzali. Esperando en el área. Sisei. Viene el centro. El arquero Felipe. Descuelga muy bien. Sale rápido Felipe. Buscándolo por aquí. Al Ayrilton. Gana muy bien ese balón. Y se la lleva con todo. A toda máquina ley. La juega por el costado. El centro. Al córner. Al córner. Tiro de esquina para Gambia. Vendrá el centro de Manzali. Tremenda presión del conjunto africano. Rápido lo hace Manzali. Perdón. Walter. Viene llegando Angoum. Se va hasta el fondo Angoum. No lo dejan pasar. El árbitro dice que le hubo falta. Que puso bien el cuerpo. El jugador brasileño. Corta por allí. Clay. Quería marcar que Gambia está atacando por el sector correcto. Por donde no está Marcelo. Expulsado. Comienza a hacer vital la tarea del número 12 Manzali. De 1.75. Y que juega en el Saint-Mati. De Gambia. Se adelanta Rinato. Rinato para Menzenga. Busca y gol. Sale el arquero. Suso. Sacará Suso. Buscándolo a Soncón. Con un jugador menos. Está Brasil. Desde el segundo minuto de esta parte final. Ana Gambia. 2 a 1. Ganaba Brasil. Gol de Igor. Lo dio vuelta a Manzali para empatar a Sisei. Para pasar al frente. Se manda toda máquina. Gran jugada. Allí viene el centro. Atrás. Llega Manzali. El pelotazo. De Haite. Salvaba a Sidney. Sufre mucho Brasil. Contraataque brasileño ahora. Mano. De Bojan. Aplausos. 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 Lateral dio el árbitro. En definitiva. Marco Antonio Rodríguez. Lo tiene que realizar. Erieltón. Aguanta a Rinato. Se le fue a Rinato. Lateral favorable a Gambia. Aplausos. Aplausos. Lateral que tiene que realizar Zonko. Ley. Pelotazo largo del defensor. Buscándolo a Sisei. Ganaba por allí Sidney. De Nilsson. Que viene, escapó De Nilsson. Se viene Brasil. Toca De Nilsson. para Renato corta Ley la juega por el medio para Haite acompaña también Zona viene subiendo Angun lo busca la tensión Ani Asi la tira para afuera Samuel lateral favorable a Gambia la deja Manzali para que el lateral lo haga Angun buscándolo Ani Asi Angun centro de Angun espera Jalou llegaba también por el fondo y se lo perdía el lateral izquierdo excepcional llegada de Zonkó se salvó a Brasil sorprende en el área el número 3 Zonkó que muestra su presencia en el partido casi marca el tercero es más Gambia no puede reponerse Brasil no le encuentra a la vuelta el partido preocupación de su técnico avanza lentamente Brasil intenta Ramón el pelotazo de Zindey llegaba Igor corta Angun Haite Manzali buscándolo por el otro lado Ani Asi le queda Hallou Zonkó el rebote la busca Ayrilton gana otra vez Zonkó y toca atrás de Zona este debe ser el juego de Gambia Zonkó el toque de Manzali viene llegando ni así llega saque desde el arco para Brasil aplausos para el fútbol de África que trajo Gambia a Perú no solo debe jugar así Gambia sino los equipos que tienen inferioridad numérica superioridad numérica y que están ganando el partido tener la posición desgastar a su rival buscar huecos más teniendo en cuenta la confianza de Hallou y de Zisei largo envío del arquero Felipe el toque atrás de Zona para Ley Zonkó lindo taco Deni Asi Zona Zonkó pelotazo largo de Ley no llega ni así lateral favorable a Brasil lo tiene que realizar Ley Rielton preocupadísimo el entrenador Rodríguez se viene Ley Rielton quita Bojan viene por aquí Jaité juega para Zisei llega Zonala juega para Angún se viene el gol de Gambia corta por aquí Ramón lo presiona Angún pisa el fútbol Ramón la juega atrás para el pelotazo ahora de Samuel corta por aquí el jugador Bojan le queda Anya Si traba Ley Rielton y quita reciba Ley Rielton viene girando por aquí para dominar el jugador Mezenga buscándolo a Igor toca para la llegada de Renato tiene el gol Brasil el pelotazo de Ley y entonces va lejos se ha salvado Gambia la subida de Ley Rielton que se ha mostrado bien en la primera parte pero teniendo en cuenta que ya no está el otro lateral el opuesto van a ser peligrosas las subidas del número 2 por supuesto si no son bien relevadas por sus mediocampistas pelotazo de Suso la va buscando por allí Ramón avanza otra vez Brasil con un jugador menos en la cancha está perdiendo contra Gambia 2 a 1 gran arranque por este costado de Renato sigue Renato se le fue a Renato saque desde el arco para Gambia no está dando si saque desde el arco lo que habíamos advertido salida de Gambia desde su área menor a sacar el arquero Suso había falta si señor a favor de Brasil el árbitro está indicando que fue infracción contra Renato viene subiendo por aquí Ramón a la carga Brasil va Ramón corta el jugador Hallow viene saliendo Jaite la lleva Manzali muy largo el pase para Sisei contra el arquero Felipe salida de Brasil que está perdiendo contra el campeón de África la juega atrás Ramón Sidney el pelotazo de Samuel la revienta cualquier parte Bojan lateral favorable a Brasil lo va a hacer Leirielton no puede de Nilsson envía para afuera ni así Leirielton en el lateral Mesenga hay infracción de Zona tiro libre favorable a Brasil lo va a realizar de Nilsson esperando Igor va Mesenga también allí vendrá el centro del capitán busca el empate Brasil el toque corto de Samuel jugándola para Leirielton engancha Leirielton Samuel la cruz hacia el otro lado Garangum Roberto la deja para Sidney levanta Sidney el arquero atrapa igualmente a vía offside de los jugadores brasileños Suso va a realizar el tiro libre indirecto para Gambia no encuentra el balón Brasil cuestión característica en cada uno de sus equipos no solo de sus selecciones sino también de sus conjuntos a nivel de clubes se viene si se epa el árbitro estaba cobrando offside anterior pero que falta había sido contra Jaite de Samuel pierna levantada es lo que sanciona el árbitro aunque también Cisei creo que estaba regresando de una posición adelantada en definitiva el árbitro termina cobrando la pierna levantada en forma peligrosa para el contrario el pelotazo del arquero Suso lo derribaban a Hallow llega Jaite el centro de Manzali que se fue a la derecha controla Felipe muy interesante el nivel de África a través de esta imposición de Gambia que está derrotando a Brasil el toque atrás de Sonco largo envío ahora demasiado largo para realizar Felipe pelotazo de Sidney arriba para buscar ese balón Renato le queda a Sonco jugándola para Manzali sube Engum el toque corto para Jaite otra vez para Engum centro de Engum arriba Hallow el arquero Felipe se queda con la pelota y comienza a participar más del juego Hallow el número 20 que entró poco en juego especialmente en la segunda parte del primer tiempo avanza Brasil se la lleva por aquí el jugador Ramón abre para el Ayrilton Ramón Roberto Ramón Sidney Samuel Samuel levanta Samuel pica mesenga ganaba dos veces Ley y viene saliendo Jaite el toque atrás de Manzali Jaite se viene por aquí a toda máquina Hallow Hallow el centro 16 se lo perdió Hallow que golpeó de manera involuntaria al arquero Felipe rechazó ahora comienzan a jugar en forma asociada los dos delanteros de Gambia pase 16 Hallow rechazó pelotazo largo muy largo Deley no llega Hallow envío fuera Roberto cero lateral para el conjunto africano lateral que va a realizar Sonco Zizey veremos como hace para salir está atrapado parece por el fondo de la cancha infracción en ataque a 16 tiro libre favorable a Brasil sigue perdido el conjunto brasileño no aparece un claro conductor pelotazo del arquero Felipe con un hombre menos está Brasil Gargambia 2 a 1 Desenga la regala controla por aquí Manzali Engun Caite Manzali tocan bien los africanos se viene Engun llegarán no lateral favorable a Brasil recibe Leite jugándola para Zona abriendo el juego para Sonco toca Sonco al ataque Gambia está dejando pasar muchas posibilidades para liquidarlo a Brasil centro Deniasi muy pasado para Hallow saca desde el arco para Brasil lo va a realizar el arquero Felipe avanza Brasil la tiene Sidney la va aguantando por aquí Renato se manda Leirielton se viene Leirielton toca para Igor corta muy bien Bojan se viene el contraataque de Gambia pelotazo que intercepta por allí viene ubicado Denilson la juega Sidney y otra vez para Denilson lateral favorable a Gambia lateral que está realizando Sonco lateral favorable a Gambia raro raro que el banco de suplentes de Brasil no realice modificaciones teniendo en cuenta que no parece un conductor alguien que pueda sacar de esta crisis futbolística al equipo aquí se viene y así y así la revienta la revienta Sidney la revienta para Gambia no parece el juego de Ramón no por culpa del joven futbolista sino por todo el andamiaje colectivo de la cuadra verde-marena cada vez va retrasado Ramón para ocupar el puesto de Marcelo lateral izquierdo que se fue expulsado aquí se viene Sonco el toque de Sonco la juega bien Hallow Sonco que jugada hicieron el centro atrás salva otra vez Roberto y va el contraataque de Renato corta juego Jaité está dejando pasar varias Gambia viene el centro de Niasi saca desde el arco para Brasil que todavía pierde nada más que por la mínima diferencia yo pensé Gustavo que cuando se iba Marcelo de la cancha a Brasil iba a atacar se iba a desordenar y Gambia iba a aprovechar los espacios Brasil está jugando en forma cauta veremos si sale un poco más a atacar o a buscar el partido en los últimos instantes de este segundo tiempo allí vemos que está por ingresar un muchachito brasileño justamente estábamos hablando de por qué no hacía cambio ese entrenador aquí viene recuperando Zona Jaité el árbitro para el juego porque hay un hombre dolorido pide la asistencia médica para el joven de Gambia ahora Gustavo cuánto tarda el cuerpo médico en asistir al futbolista dos modificaciones se viene el promocionado Claudio jugador del Palmeiras y Vinicius se fueron Denilson y Renato los dos mediocampistas por los costados el 7 que jugaba por la derecha y el 18 que jugaba por la izquierda y hay otro cambio el jugador número 9 de Brasil y gol y entra el jugador número 20 José bueno vamos a chequear nuevamente las variantes ahora un pin que el árbitro aquí está saliendo el conjunto africano nuevamente largo envío para la corrida de Manzali intentaba el taco con Hallow sale Brasil contraataque del scratch a pie de Claudio viene para Mesenga estamos seguros que se fue y gol donde entró Claudio y se viene Gambia lo quiere liquidar el conjunto africano viene por aquí Hallow encara Hallow que jugada hizo Hallow hasta el fondo después se tira no fue penal cobró penal a pedido del asistente penal para Gambia el asistente se lo señaló a Marco Rodríguez el árbitro mexicano a ver y no dudó y si para mi va a buscar el contacto el jugador de Gambia Walter es para discutirlo es para polemizar es para discrepar también en fracción fue de Sidney que quedó como capitán ante la salida de Benilson y qué oportunidad ¿no? para liquidar el partido sí señor aquí lo puede liquidar Gambia a Brasil lo que puede ser una de las sorpresas del año en materia de resultados vendrá el penal le va a pegar a la pelota Hallow el capitán Hallow va a ejecutar ahí le cometieron el penal advertencia del árbitro mexicano para que no haya invasión de zona se mueve en la línea como está permitido el arquero Felipe no tiene que adelantarse vendrá el remate de Hallow gran posibilidad para Gambia la orden del árbitro Rodríguez irá Hallow lo espera el arquero Felipe allí va Hallow atajó Felipe adelantándose se repite se repite el penal lo atajaba Felipe adelantándose el arquero del Santos nuevamente se va a patear el penal levantó inmediatamente el asistente se desesperan los jugadores de Brasil en la protesta a ver muy bien el asistente se adelantó claramente el arquero brasileño recuerden que el arquero no puede moverse más allá adelantarse de la línea de meta hasta que esté en juego la pelota otra vez Hallow se mueve Felipe allí va Hallow gol de Gambia Hallow de penal Gambia 3 Brasil 1 aunque usted no lo crea y el festejo ya clásico en este campeonato mundial sub 17 Hallow en este caso no falló que el arquero intentó no adelantarse Día da el paso hacia adelante una vez que Hallow toma contacto con la pelota es decir cuando estaba en juego 3 a 1 gana Gambia Brasil tiene 10 hombres 10 jóvenes pierde 3 a 1 una de las sorpresas en la apertura en el segundo partido de esta zona de habrá tarjeta para el jugador de Gambia tarjeta amarilla creo que para Ley ya lo vamos a confirmar avanza otra vez Gambia muy largo el envío va cubriendo por allí Vinicius será lateral para Brasil indica la asistente 3 a 1 está ganando Gambia falta ningún tiro libre para Brasil se viene a la cancha el número 19 en Brasil Celso jugador de Portuguesa algo envío para la llegada por este lado de Leirielton Ramón Vinicius irá y escapa Claudio se viene el jugador del Palmeiras hay falta contra Claudio tiro libre para Brasil la infracción fue de Ley lo amonestado fue Bojan ahora si sale Renato ingresa con el 19 Celso las 3 modificaciones realizó el entrenador brasileño ingresa el número 19 que pertenece a Portuguesa del fútbol de su país se vendrá al centro de Ramón a la carga Brasil buscando una proeza futbolística está ganando Gambia hay cambio en Gambia entra Zana se va el número 12 Mansalí el autor del primer gol de este partido el número 17 entonces entró la cancha Zana hay falta contra Celso tiro libre favorable a Brasil se desespera Brasil y propio Celso acomoda mitad Ronaldinho le pegará a Celso en este tiro libre le pegará como Ronaldinho Gaucho acomoda la barrera a Suso también está para darle de zurda el jugador Mezenga a ver la falta contra Roberto fue de Bojan no debe dejar pasar esta chance Brasil si es que pretende empatar el partido se vendrá el tiro libre de Celso aquí puede quebrarse el dominio de Gambia allí está Mezenga y Celso hay distancia la respeta el árbitro del partido hay un rigor que no se da en las ligas locales claro está la FIFA está muy cerca está con la lupa en cada árbitro vendrá el remate de Celso la quiere colgar del ángulo superior derecho allí va Celso Barrera le queda otra vez a Celso roja 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 fue con la lanza duró durísimo quise decir zona contra Celso se queda con 10 jugadores Gambia durísima la entrada sobre Celso no dudó el árbitro fue sin intención observen como se arrepiente el número 11 de su acción que incluso queda el dolorido expulsado el número 11 Ebrima zona 10 contra 10 se va el muchachito de Gambia y habrá tiro libre favorable a Brasil se va llorando y claro era el partido más importante de su vida y quedó muy dolorido el futbolista brasileño y Brasil no tiene más modificaciones lo retiran en la camilla a Celso se vendrá el tiro libre para Brasil otro tiro libre a ver si Brasil lo aprovecha de una vez por todas ahora están 10 contra 10 y quedan 10 minutos para el final acomoda como un pateador de rugby Mesenga va a rematar el delantero recto al arco la gran posibilidad para que reviva Brasil la orden del árbitro Rodríguez irá Mesenga allí va concentradísima Mesenga el arquero habilitados están si viene el centro atrás tapó el arquero muy bien Suso regresa Celso la respuesta del arquero pasa por el centro el pique que le fue una mala pasada y luego si Suso atrapa la pelota 10 contra 10 3 a 1 está ganando Gambia la juega Celso por el costado para Ramón falta y lo libre para Brasil a la carga el campeón de la categoría se viene por aquí otra vez Brasil la tiene Celso levanta Celso el toque atrás Vinicius que viene el pelotazo tapó el arquero Suso el centro del Arialton la está despejando cualquier parte Hallow la corre Cissé ganaba con los justos Sidney Samuel pelotazo de Vinicius hay un hombre creo que es Somco en el piso dolorido el número 3 efectivamente Somco es retirado del campo del campo de juego Brasil sigue sin encontrar respuestas muy dolorido el lateral izquierdo se vendrá el lateral favorable a Gambia a 7 minutos del final la va buscando por allí el jugador Samuel juega para el arquero Felipe Felipe juega para Samuel largo envío lateral para Brasil le está indicando el árbitro se la juega Brasil va con todo el ataque la juega Celso largo para Mezenga será saque de meta favorable a Gambia lo tendrá que realizar el arquero Suso le pide celeridad el árbitro Rodríguez sale desde el fondo Brasil en el tramo final del partido Roberto que la tira para arriba ganaba Ley sale Engum corta juego nuevamente el defensor brasileño se manda por aquí Sidney no puede Mezenga Sisei la figura del partido y aquí se viene el gol de Gambia se va Sisei habilitado ahí está ahí está ahí está tapando el arquero tenía que abrirse a un costado y definir tapó el arquero Felipe lo quiso hacer de lujo Sisei qué oportunidad que pierde Gambia no sólo para liquidar el partido definitivamente sino por la diferencia de gol sí señor vendrá el remate atención le pega mal a la pelota el jugador brasileño aquí está la mala definición de Sisei fundamental en las primeras fases en las zonas de grupo en todos los mundiales avanza Brasil se viene un cambio no va más son como me parece el toque atrás atención se viene Brasil está atacando Brasil marca ley la va buscando por el otro lado el jugador ni así comienzan a desesperarse en el banco de suplentes de Brasil Vinicius atentos que viene llegando al centro al córner se va a ese balón estilo de esquina favorable a Brasil se viene Gómez a la cancha se fue Sonco y va a ir Góra a rearmar la zona defensiva entró Pierre Gómez tiene que salir otro jugador de Gambia ven entra el córner atención arriba el arquero se ha ido mal muy duro el choque con Samuel Suso que se mostró seguro durante todo el partido con algunas acrobaces es verdad se fue Jalow entró Conte lateral que está realizando la Erielton lateral otra vez para Brasil la enviaba afuera Gómez Erielton Censó aquí está Conte que reemplazó a Hallow y a Solito arriba pero se vienen también acompañándolos Niassi y Ley se salva Brasil ya me parece que no habrá milagro de Brasil aunque sea un gol de Brasil puede ser viene el largo envío de Celso Nesenga la tira para afuera Gómez lateral favorable a Brasil Celso hasta el fondo Celso Buenamarca así para sacar el pelotazo 16 se retrasa todo Gambia en el final lateral de Sidney Vinicius Sidney Vinicius para ataque también Roberto largo envío en Goum atrás para el arquero Suso vamos a recordar que el próximo martes Brasil va a jugar contra Holanda y Qatar con Gambia allí está Sidney recibió de Samuel avanza con todo Brasil la tiene Ramón dos minutos para el final veremos si agrega cuatro el árbitro mexicano lateral para Brasil va de manera desordenada al ataque Brasil está esperando en el área Mesenga hay infracción en ataque del jugador brasileño tiro libre para Gambia Bojan en el tiro libre hubo un golpe tensión roja expulsado Celso por un cuadazo contra un contrario que quedó en el piso se queda con nueve jugadores Brasil en el final en el piso está Ley el defensor afuera Celso que había entrado hace instantes no más y que había recibido la falta en la expulsión del futbolista de Gambia dos expulsados en Brasil pierde el partido 3 a 1 ahí va arriba a buscar lo vio el árbitro tarjeta roja para el número 19 de Portuguesa me parece que lo mejor que le puede pasar a Brasil es que termine el partido lo van a retirar en cabilla a Ley estamos en tiempo cumplido veremos cuánto agrega Rodríguez 5 quizás allí va señalando al cuarto árbitro 3 3 más va a quedar con 9 de Gambia sí señor 9 contra 9 el final del partido ya que realizó todas las modificaciones permitidas está mareado el jugador de Gambia se levantó muy rápido debería ser amonestado sí señor 3 minutos entonces la pifia del defensor brasileño viene llegando la falta el árbitro dice que no viene saliendo de contraataque Brasil recuperación súbita de Ley luego del golpe saben todo también estas vivezas los jugadores africanos lateral lateral de Ley para Brasil pelotazo de Samuel no lo autorizaron a reingresar a Ley se viene por aquí Vinicius tocaba Ramón rechaza no puede volver todavía el jugador Ley 9 contra 9 ataca Brasil Sinday jugando la para Vinicius engancha Roberto falta infracción muy dura el número 5 Conte amonestado van con las piernas hacia adelante los futbolistas africanos dura se viene el tiro libre para Brasil ya estamos en tiempo adicionado le queda poco al partido el tiro libre para Brasil está para darle Mesenga sacará cambia desde el arco Holanda es líder de esta zona que le ganó 5 a 3 a Qatar por diferencia de gol Gambia también tiene 3 puntos Brasil y Qatar sin puntaje clave muy clave muy definido otra roja expulsado Ley que había salido por el golpe de censo se queda con 9 jugadores ahora que con en la la